Mi correo electrónico es... Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. Hoy tengo un plan de lección muy rápida para ti, pero aún muy importante. Voy a mostrarles cómo preguntar cuál es tu adres de e-mail y cómo responder esa pregunta en español. Aunque en español podemos usar la palabra e-mail, y en realidad lo usamos mucho, tenemos nuestra propia versión de español. Para preguntar qué es tu adres de e-mail, podemos decir... ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? o ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? A veces solo decimos... ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu correo? Porque decimos que estás hablando de e-mail. Ahora veamos cómo responder esa pregunta. Mi correo electrónico es... JuanPerez.com Aquí tenemos dos elementos interesantes. El primero es el ad. arroba. JuanPerez.com arroba. gmail. And the second one is the dot. punto. JuanPerez JuanPerez arroba. gmail. punto. com. JuanPerez JuanPerez arroba. dos mil nueve arroba. outlook. punto com. If you don't know how to say the numbers in Spanish, I made a couple of videos about these. I'll leave the links in the description box down below so you can go and learn them right away. Imagine you're in the middle of a conversation and someone asks... ¿Cuál es tu correo electrónico? You answer... JuanPerez11 arroba.gmail.com To answer the question back, you can say... ¿Y el tuyo? And yours. And the person can give you their email. In real life, you will use this a lot. Maybe because you just made a new friend and you would like to stay in touch on a job interview, doing some paperwork in an office, so I'm sure it would be very useful for you. And this is everything for today. Thank you very much for watching. If you're enjoying my lesson so far, remember you can support this channel just with something that's very simple. Give me a thumbs up, share, subscribe to my channel, hit the notification bell, and leave me a comment in the comment section down below. It helps me a lot so other Spanish students just like you can find this channel. I'm also on social media. You can find me on Twitter, on Instagram, on TikTok as arrobaTheSpanishExpress. Yes, now that you learned this word, I'm going to use it a lot here. Thank you so much and see you in the next video. See you soon. Bye. Bye. Bye.